Ho, 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 ho Who's direction T按 future Yo juro, mamita yo se que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que tu te la ha llevado Todos los briquetes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque A ella le gusta la gasolina